Amigos, bienvenidos. Él fue uno de los galanes de la industria musical de los años 80, pero además de romper corazones, también nos regaló algunas excelentes canciones que todavía disfrutamos. Nació en Cuna de Oro, pero tuvo una vida muy agitada. Conoce las andanzas y los detalles más interesantes detrás de un cantante muy particular, con este recuerdo de Bertín Osborne. Su verdadero nombre es Norberto Juan Ortiz Osborne y nació en Madrid el 7 de diciembre de 1954. Bertín nació en una familia de mucho dinero, de hecho, de la nobleza. Su padre era dueño de dos títulos, era el octavo conde del Donadío de Casasola y el séptimo conde de Las Navas. Su madre era la nieta del segundo conde de Osborne. Además de Bertín, el matrimonio tuvo tres hijas y las preocupaciones económicas nunca fueron conocidas en la familia. Por el contrario, contaban con todos los lujos que el dinero podía comprar, saliendo de cacería, jugando polo y viajando por todo el mundo. Otra curiosidad de Bertín es que desde niño sintió gran pasión por el fútbol y, de hecho, jugó durante nueve años en la selección infantil del Real Madrid, el equipo de sus amores. Bertín tuvo la mejor educación que el dinero podía comprar, estudió con los jesuitas de Chamartín y luego en el Colegio de San Lorenzo del Escorial, donde también realizó sus primeras actuaciones musicales en festivales estudiantiles. De hecho, su primera actuación en público la realizó el 13 de agosto de 1971, cuando tenía 17 años. Aquel día participó en un festival del escorial y con una canción propia logró llevarse el tercer lugar. El joven Bertín descubrió muy temprano que su apariencia física le resultaba atractiva a las mujeres. Medía un metro noventa y cinco, tenía ojos verdes, hombros anchos y la barbilla partida. Por esta razón, desde muy joven tuvo innumerables romances y aventuras que lo distraían de los estudios. A menudo faltaba clases y se escapaba a fiestas y parrandas, donde también cantaba para llamar la atención del sexo femenino. En un inicio, Bertín comenzó a estudiar ingeniería agrónoma en Valladolid, pero no concluyó los estudios y en 1973, con 19 años, abandonó la carrera. A pesar de nacer en Cuna de Oro, la relación de Bertín con su familia no era demasiado buena, especialmente con su padre, quien quería que su único hijo varón prestara más atención a los negocios familiares y a la administración de sus bienes. Sin embargo, a Bertín no le hacía demasiada gracia esa vida aburrida, y por esto, padre e hijo discutían constantemente, hasta que el joven rebelde decidió irse de su casa, para dedicarse a cantar en bares, discotecas y lugares pequeños, vivir la fiesta y acostarse con muchas mujeres, que era lo que en verdad le gustaba. A pesar de ser un rompecorazones nato, Bertín conoció a una bella, refinada y elegante mujer llamada Sandra Domecq, y se enamoró profundamente. Luego de un par de años de noviazgo, la pareja se casó en 1977. El matrimonio tendría cuatro hijos, Alejandra, Eugenia, Claudia y Cristian. Lamentablemente, su único hijo varón, nació con un problema en el hígado, y falleció a los 15 días de haber nacido, una situación que impactó terriblemente a Bertín, considerándolo en varias entrevistas, como el suceso más doloroso de su vida. Ahora Bertín tenía una familia, pero no quería ser un mantenido de su padre, con quien tenía una relación tensa, y entonces trabajó como vendedor de seguros y de propiedades inmobiliarias. En 1980, Bertín realiza unas pruebas para la discográfica Hispavox, causando una buena impresión, tanto por su físico como por su voz. Los directivos le dijeron que le darían un contrato con la condición de ocultar que estaba casado, para que de esta forma, las fans se enamoraran e ilusionaran más. Bertín aceptó, y cerca de un año después, en 1981, salió al mercado su primer álbum, titulado Amor Mediterráneo, el cual se volvió un enorme éxito en España, con canciones como Adiós Lucía, Tú Solo Tú o Amor Mediterráneo. Cuando llegue el invierno, sueña que te acaricia como yo, Adiós Lucía. Tú solo tú, tentación, en las sombras del jardín, luna llena en el salón, y al final tú, solo tú, y al final yo, solo yo, todavía no te vayas, no te vayas, todavía. A la sombra de un ciprés, o amor de espuma, amor de miel, amor mediterráneo. La fama le llegó de inmediato, los contratos para actuar en los mejores locales y escenarios se multiplicaron, y Bertín se volvió extremadamente popular. Este éxito igualmente cruzó el charco, y el cantante comenzó a sonar muy fuerte en Latinoamérica, a donde también viajó, y se presentó en famosos programas como Siempre en Domingo de México, el Show de las Estrellas de Colombia, Martes 13 en Chile, o Tras Bastidores de Puerto Rico, solo por mencionar algunos. ¿Recuerdas estos buenos programas musicales del pasado? Déjanos en un comentario, ¿cuál era tu favorito para ver a los cantantes del momento? Y de paso, déjanos saber de qué país nos estás viendo. El éxito en el ambiente artístico, hizo que grandes cantidades de fans persiguieran a Bertín, y lo asediaran en todo lugar. El cantante no se hacía de rogar, y aunque la noticia de su matrimonio no se pudo mantener oculta por mucho tiempo, esto no parecía importarle demasiado a las mujeres, que entraban una después de otra a su camerino, ya sabemos a qué, y la fila era bastante larga, según muchos testigos oculares. Entre las muchas conquistas de Bertín, se contaron también algunas famosas como Ana Oregón, a quien Miguel Bosé dedicó su canción Ana, Brigitte Nielsen, quien formaría una pareja muy famosa junto a Silvester Stallone, la tenista argentina Gabriela Sabatini, Mar Flores, Sofía de Habsburgo, la cantante Lolita Flores, o Paloma Lago. Un detalle curioso, es que en México Bertín colaboró con la producción de un par de discos de timbiriche, e incluso escribió alguna canción para ellos. Algunos años después de esto, al español se le relacionó sentimentalmente con Vivi Gaitán, ella nunca corroboró esta noticia, pero Bertín sí confirmó el romance en varias entrevistas, e incluso llegó a decir que ella había sido una mujer importante en su vida. En 1982 Bertín lanza su segundo álbum, titulado Como un vagabundo, donde además del tema que daba título al trabajo, fueron exitosas otras canciones como Abrázame y Amame. Este trabajo tuvo importantes ventas, tanto en España como en Latinoamérica. Los recuerdos se agolpan en mí, Abrázame amor, Abrázame, y ahora más que nunca, si me llamas por las noches, si me quieres a escondida, amame. Sueña que estás en mis brazos, vida mía, solo amame. En 1983 el intérprete participa en el Festival Italiano de San Remo con el tema Eterna Malatía, obteniendo un importante éxito. Tal como Soy, su tercer disco salió a la venta a comienzos de 1984, Los sencillos más importantes de este álbum fueron Noches de San Juan y Amor, Maldito Amor. Los guitarras se reúnen a cantar, son hijos del sol, de las estrellas y el amor, a cantar con ellos en San Juan. Que pasé noches soñando, y a tus brazos me entregué, Maldito Amor, después de haberte querido tanto. Con su disco de 1985, tuvo éxito con el tema Necesito una amiga, y con su trabajo de 1986 fue exitosa la canción Dos Corazones y un Destino. Tu recuerdo me persigue, aunque quiera desterrarlo, necesito una amiga, que esté siempre a mi lado. Está escrito en las estrellas, Dos Corazones y un Destino, el tuyo y el mío. En 1988 Bertín lanzó el disco titulado Vida y Castigo, donde escribió la mayor parte de las canciones, y en 1989 lanzó un álbum cantado en inglés, pensando en el mercado norteamericano. Sin embargo, estos trabajos no fueron demasiado exitosos. Entre 1990 y el presente, Bertín Osborne lanzó cerca de 15 álbumes donde abarcó, desde versiones en español de clásicos ingleses, pasando por canciones mexicanas rancheras, e incluso versiones de temas de Ricardo Arjona. Estos trabajos, si bien no llegaron a las cimas de éxitos, le permitieron a Bertín seguir sobre los escenarios, y tener una apretada agenda. Una de sus últimas canciones que sonaron bien, incluso en América, fue el tema En Soledad. En 1990, Bertín Osborne viajó a México a probar nuevos horizontes, y participó en una telenovela de Carla Estrada, llamada Amor de Nadie, junto a Lucía Méndez, Fernando Sáenz y Fernando Allende. Cuando regresó a España en 1992, los ejecutivos televisivos ya lo tenían en la mira para que presentara un programa llamado Contacto Contacto, un picante espacio que presentaba hombres y mujeres para formar parejas, y donde el doble sentido de los chistes y comentarios hacían las delicias de los televidentes. Aquellos fueron los inicios de una larga carrera como presentador televisivo, que siempre mantendría paralela a la de cantante. Además del programa Contacto Contacto, estaría a cargo de importantes espacios como Lluvia de Estrellas, Esos Locos Bajitos, Trato Hecho o el Grand Prix, solo por mencionar unos pocos, ya que la lista es enorme. En el ámbito personal, podemos decir que Bertín Osborne se había casado con Sandra Domecq en 1977. La pareja se divorció 14 años después, en 1991. En el año 2006, el cantante se volvió a casar con la venezolana Fabiola Martínez, con la que tuvo dos hijos, Norberto Enrique, conocido como Quique, y Carlos Alberto. Con ellos ya eran seis, los hijos que contaba Bertín, pero no serían los últimos, ya que a inicios de 2022, se firmaron los papeles de divorcio entre Bertín y Fabiola. Y tan solo un año después, ya en el 2023, el cantante y presentador de 68 años, anunció que su novia, Marlises Gabriela Guillén, quien es 37 años menor que el cantante, estaba embarazada. Por cierto, uno de los hijos de Bertín, Quique, nació con una parálisis cerebral causada por un alimento contaminado con una bacteria que su madre Fabiola consumió durante el embarazo y que le produjo un colapso. Debido a todos los obstáculos y retos que esto significó para la familia, el cantante creó la fundación Bertín Osborne, la cual trabaja desde el 2009 por el bienestar de las familias de niños con discapacidad, mediante proyectos de formación, información y atención psicológica. Como una última curiosidad sobre el intérprete, podemos decir que las mujeres siempre fueron parte esencial de la vida de Bertín Osborne, quien llegó a comentar en el año 2014 en el programa español Sálvame Deluxe que se había acostado con más de mil mujeres y que jamás había fallado en la cama. Pero curiosamente, esta afirmación la hizo mientras estaba conectado a un detector de mentiras como parte del juego del programa y el aparato dictaminó que no estaba diciendo la verdad, aunque el cantante insistió una y otra vez en que eran mucho más de mil las mujeres en verdad. Vaya, vaya, ¿tú qué opinas de este número? Aunque se sabe que los detectores de mentiras no son 100% fiables, ¿será verdad o será mentira? Déjanos abajo tu opinión y cuéntanos de dónde nos estás viendo. Y bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el recuerdo de Bertín Osborne. Coméntanos tu opinión sobre este cantante y de quiénes te gustaría que hablemos en futuras entregas. Recuerda que en el canal tenemos más de 400 videos que te pueden gustar. Búscalos como cultura para todos y nos vemos muy pronto con otra entrega. Pura vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!